Voy a pedir una volada Solo por no estar callao Pero del toro cansao Cuídese en de la topada Soy como tiento de papada Paso por estar un tirón Me estiro como el urol Me cimbro como culebra Cuando me topa algún quiebra Vistear por afición Si llego a una pulpería Y a yo los indios mamao Como perro acostumbrao Observo al pedir la mía Y como gata con cría A todo tengo recelo Aunque mi cuero es de un pelo Si alguno me pega un seco Como dormilón culeco Si arrastrarme contra el suelo Curioso como vagual Si una discusión soporto Pa' conversar soy más corto Que eso veo de corral Pa' campear un temporal Soy como el gato casero Como el ñandú de matrero Cuando siento ruido de rama Los lechones cuando maman Se apilan en los chiqueros Si apartando una pelea Alguno me raya el cuero Me aguanto como el ternero Que la madre lo patea Observo la chimenea En cada rancho en que acampo Y si alguna recuerdo estampo Y lo hago a modo de consejo Despacio mirando lejos Como quien recorre el campo Si alguna pena perdida Se gana en mi corazón La dejo sobre un rincón Como una fiera dormida Por los labios de la herida Calculo la cicateriz Pa'l surco he sido perdiz Pa'l monte como el matrero Pa'l anoche terutero Y para el viento reí Pa'l amor como el yullero Tengo lo que le complazca Y el que anda eligiendo huasca Debe de saber de cuero Yo soy pa' los parejeros Como el gringo pa' la huerta Que el sonso que se despierta Me han dicho que es pa'l amor Cargoso y encarador Como borrego a la puerta Igual que la tierra arala Muestro al revés cuando escribo Y sé largar el estribo A tiempo en una rodada La mujer y la picada Hay que vivirlas cuidando Aquel que anda matrereando Debe saber decidirse Donde es peligroso hundirse Es mejor cruzar nadando Me gusta aguantar callao Cuando no puedo dormirme Y aunque suelo sacudirme Igual que perro mojau Al potro de coquillau Palmearlo por los encuentros Pa' cortar un cuero al centro Empezar por la estaqueada Que en cuevas abandonadas Siempre hay algún bicho adentro Bueno tengan de recuerdo De mi alma, de mi endecha Que toda estaba derecha Sale del garrón izquierdo Vía de sencilla mi lerdo Que se le ha crecido el tuce Ancina no se hagan cruce Si le cause un demoro Que donde escarban los toros Hace al nido Los neanduces Al que ese le ha crecido el tuce Amén 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 Amén